Tenemos la visita de Elizabeth, Elizabeth, gracias. No, al contrario, muchas gracias por invitarme a su programa. Mónica Balica, esa mujer, la adoro porque allá anda también y Mónica Bojorquez trayéndonos invitados especiales como tú. Un hermoso, gran ser humano, Mónica Hermosa. No, pues vamos a empezar con, tu negocio es Papas Barbershop. Papas Barbershop. ¿Cuánto tiempo tienen con este negocio? Tenemos tres años ya, gracias a Dios, y hemos crecido mucho. Estamos en muy buenos lugares, en Google, en Facebook. Oye, si los cortes de pelo, que me mandaste unas fotos, que veo que, bueno, atienden a niños y adultos, caballeros, pero también se dirigen a las damas. Sí, les cortamos a mujeres, hacemos tintes, meches, rayitos permanentes. Oh, wow. Entonces, porque cuando uno escucha Barbershop, siente uno que es nomás para niños, caballeros, y también para hacerles su corte ya de la barba también, ¿verdad? Entonces, tiene uno esa imagen de un Barbershop, pero qué bueno que ustedes se dirigen también a las damas. A ver, chicas, allí necesitamos un corte de pelo, tenemos que ir con Papas Barbershop. Y bueno, a mí cuéntame un poquito de los cortes de pelo para niños y para adultos más populares, que sientes que todo el tiempo vienen y te dicen, este corte de pelo me encanta. Se usan más los tapers, los fades, gentleman's haircut para los niños, eso es lo más usual. Cortes regulares también para las personas adultas, mayores, es lo más que hacemos. Oye, yo veo que ahora hasta letras y algunos dibujos hacen, ¿ahí también los hacen ustedes? Sí, tenemos barberos que hacen diseños. ¿Diseños? Claro que sí. Es algo bonito, yo voy a mandar a alguno de los muchachos a Jorge y a los muchachos de aquí, hasta a Ruri le voy a decir, vete a hacer ese corte de pelo, porque me encanta, me encanta, y especialmente se ven tan lindos los niños, los niños se ven hermosos. Oye, hablando de niños, me mandaste unas fotos muy bellas, que quiero que me hables, creo que es tu familia, a ver, cuéntame de ellos. Sí, están mis hijos ahí, somos familia, en el Papas Barbershop somos cuatro de familia, tenemos también dos integrantes que rentan estación, pero pues el orgullo mío es que ya veo trabajar a mis hijos ahí en la barbería, ¿no? Ese es mi... Orgullo, mi orgullo más bueno. Y es bonito tener a la familia que también les guste y que se llenan de pasión de su propio negocio, entonces es muy bonito, te felicito Elizabeth. Sí, muchísimas gracias. Y yo sé que tú eres una guerrera, yo sé que tú siempre has sacado tu familia adelante, entonces te felicitamos aquí todo el personal de Azteca. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, ya son 38 años de servicio cortando el cabello. ¡Wow! Y pues les agradezco mucho que me hayan tomado en cuenta, llegué aquí a Tucson creciendo, quiero crecer más. Sí, claro. Conquistando América, como dicen, ¿no? Entonces, muchas gracias por esta invitación. No, y fíjate que Elizabeth, nunca se termina el querer triunfar, el querer superar y el soñar a lo grande, porque eso es lo que nos ayuda a llevar a otro nivel nuestro negocio o nuestra persona, especialmente cualquier persona, ¿no? En cualquier trabajo, ese es nuestro hermoso orgullo y nuestro sueño. Sí, así es, yo invito mucho a las mujeres a crecer, los sueños se hacen realidad y este es uno de mis sueños que se ha hecho realidad. Y pues bueno, los invito yo con todo mi corazón a que nos visiten en Papa's Barbecue Shop, estamos en el 4501 de la 6 avenida y estamos abiertos del lunes a sábado de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Todos los walkings son bienvenidos y también puedes hacer tu cita al 520-358-2044. Muchas gracias y bendiciones a toda la comunidad de Tucson. Gracias. Gracias, Elizabeth. Y bueno, pues ya saben, sin cita, con cita, pueden ustedes visitar aquí a Elizabeth, aquí en Papa's Barbecue Shop.